El amor de Loki nunca fue correspondido, ya que Sylvie nunca lo amó. Y es que a lo largo de todo su recorrido por la primera temporada, vemos como Loki en una muestra de verdadero amor propio, se enamora de su variante Sylvie, quien lo ayudó a convertirse en una mejor versión de sí mismo, y por ese amor que le tuvo, le fue imposible sacrificarla para salvar a las múltiples líneas del tiempo. Pero desafortunadamente para Loki, este amor nunca fue recíproco, ya que aunque parecía que Sylvie le agarraba cariño con el paso del tiempo, ese sentimiento no llegó a más de una simple atracción o un ligero interés en él, mostrándonos que la única razón por la que besó a Loki fue para engañarlo y lograr su cometido. No sé por qué estoy llorando. Vaya, incluso cuando Loki se reencuentra con ella en un McDonald's, este tiene cara de apendejado por el amor, mientras que Sylvie lo ve pensando, ¿Cómo me encontró este güey? Y esto es porque Sylvie siempre fue egoísta, pero no de mala manera, ya que desde pequeña su vida le fue arrebatada por la TVA, y lo único que ella quería era vivir una buena vida sin ser casada o escondiéndose por todos lados. Y aunque pudiera parecer que usó a Loki para cumplir su objetivo, la verdad es que no fue así, ya que ella lo veía como un amigo o un compañero en esta travesía, sin intención de enamorarse o que se enamoraran de ella. Y esto se rectifica durante toda la segunda temporada, con Sylvie buscando vivir una vida normal y tranquila trabajando en un McDonald's, y sintiéndose aliviada al final de todo, ya que aunque perdió a un gran amigo y compañero, ella por fin cumplió su objetivo y por fin logró estar tranquila y feliz, viviendo una vida que le fue arrebatada. Así que si tú pensabas disfrazarte con tu crush de esta pareja para Halloween, aún puedes hacerlo, ya que ella no te ama. ¿Ustedes creen que Sylvie llegó a sentir algo por Loki o solo lo veía como un amigo? Al final ambos lograron ser felices, con Sylvie viviendo y disfrutando por fin sin restricciones, y con Loki teniendo el poder suficiente para cuidar a sus seres queridos. ¡Hagan, ¿quién dejó aquí las cebollas? ¡Hagan, ¿quién dejó aquí las cebollas?